que este lo pueden ver ustedes es un drone fijo cuatro hélices aquí tiene sus luces lo vamos a encender acá y ven ustedes que ya está tirando sus luces este lo colocamos acá y vamos a ponerle sus baterías usa tres baterías triple a este le colocamos las baterías por acá no sé si logra observar vamos las baterías ahí le ponemos su tapa y bueno para configurar este drone lo que necesitamos es encender acá nuestro botón de acá es la luz ya se parpadeando y hacer estos dos ahí ya ya está configurado nuestro don está lo van a le van a tomar el momento del despegue miren ahí está acelerando yo le voy acá acá y acelera ah